Mañana, mañana se cumplen 15 años de uno de los crímenes que más calaron en la sociedad, el secuestro y asesinato de la joven Silvia Vargas, escalera hija de Nelson Vargas. El día de mañana se cumplen 15 años del secuestro y asesinato de mi hija Silvita, Vargas, escalera. ¿Por qué el crimen de su hija sigue impune si los secuestradores fueron detenidos y encarcelados? La respuesta reposa en el Poder Judicial. Hasta ahora solo uno de los ocho implicados directamente en el secuestro y asesinato de Silvia ha sido sentenciado. El resto se ha cobijado en la burocracia procesal. Pero él no los olvida y estos son sus nombres. Candy Ortiz González, que está en la cárcel, pero no sentenciado. A Raúl Ortiz González, el jefe de la banda, que también todavía no tiene sentencia. Oscar Ortiz González, el principal de todos, ya que era el chofer en mi casa. Y fue quien básicamente planeó el negocio con sus hermanos, los Ortiz González. Terán, Olea, Jorge Luis también es otro de los que hay que sentenciar. San Martín Enrique Monroy, el Chelas, es el único que está sentenciado. Le dio cincuenta y tantos años. Este fue el que hizo una lápida en la casa de seguridad para enterrar a mi pequeña. Alejandro Nava Carrera, es otro que está en la cárcel, pero necesita sentencia. Francisco Cárdenas igual, César Sánchez Hernández igual. ¿Qué más se puede pedir después de 15 años, cuando la banda de los rojos planeó secuestrar a una joven y exigir a su padre tres millones de dólares a cambio de su vida? Simplemente porque era fácil hacerlo, porque el chofer encargado de llevar a Silvia todos los días a las 6.30 de la mañana a la escuela, se le hizo fácil hacerlo. Tengo que levantar la voz, porque han pasado tres presidentes en este caso. Tal parece que se les olvida lo que pasa de un sexenio a otro o de un año a otro. Cada año tengo que estar recordándoles al Poder Judicial que tienen una cuenta pendiente. Un año más sin Silvia, un año más sin justicia, un año en que esa frase ícono de la desesperación de las víctimas de la violencia vuelve a cobrar fuerza. A la espera de justicia, 15, 15 años se cumplen mañana. ¡Gracias!